¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Yo también exijo una Cuba donde no tengamos más ahogados en el mar, una Cuba sin exilio. El exilio es la vergüenza más grande que hemos sufrido los cubanos en los últimos 60 años y en toda nuestra historia. ¡Viva Cuba Libre! Una Cuba con todos los derechos, donde nos sintamos plenos, donde todos podamos estar. Una Cuba con elecciones libres, elecciones libres, elecciones libres, elecciones libres. Eso es lo que se impone. Patria del amor, patria del corazón, patria libertad, el viento se llevó, patria mi oración, Patria del dolor, patria que en el mar, el odio se tragó.